Le he pedido a ChatJPT que eligiera los sonidos para este vídeo, así que vamos a ver cuáles he elegido. Para comenzar, el primer trigger que he escogido ha sido susurros calmados. Así que, ¿qué te parece si te susurro unas palabras al oído y tú tienes que adivinar cuáles son? Estupendo, comenzamos. Triciclo, 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 triciclo. ¿Cuál era la palabra? Muy bien, vamos de nuevo. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Estupendo, una vez más. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. ¿Y bien cuál es la palabra? Estupendo, vamos de nuevo. Cataclismo, cataclismo, cataclismo. Muy bien. Cataclismo, cataclismo, cataclismo. Estupendo, y vamos una última vez. Ornitorrinco, 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 ornitorrinco. Estupendo, ha sabido adivinar todas las palabras Genial, pues el siguiente sonido que me ha propuesto ChatGPT Era hacer tapping Así que si me permites voy a colocar unos pequeños dispositivos en los dedos Ya que como podéis observar no tengo muchas uñas Y como tengo que hacer tapping tal y como me lo ha dicho el ChatGPT Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Así que me los coloco rápidamente Por aquí Y el último por aquí Así que vamos a estar utilizando diferentes texturas para hacer este tapping, si me permites Bien, vamos a cambiar de textura a continuación Y vamos a utilizar este cristal de aquí, ¿vale? Así que vamos allá Estupendo, y finalmente vamos a utilizar esta textura un poco más plastificada de aquí Genial, pues no voy a quitarme los dispositivos Ya que el siguiente sonido que me ha propuesto ChatGPT Era el scratching Así que bueno, voy a dejarme los dispositivos para hacer scratching con las filmas superfidios Este parece estupendo Estupendo, vamos allá Estupendo, voy a pasar a continuación con el cristal Así que si me permites Y vamos a pasar finalmente con la textura plastificada Así que vamos allá Así que vamos allá Estupendo, pues con esto yo creo que lo daríamos por finalizado Así que voy a quitarme estos dispositivos Y vamos a pasar rápidamente con el siguiente trigger que me ha propuesto Que no es nada más y nada menos Que el trigger de pasar O gasté un libro Que la verdad es que yo no sabía que existía como tal Así que vamos a ver qué tal se me da Porque creo que es de las primeras veces que lo hago, ¿vale? Vamos allá Vamos a ver qué tal se me da Bien, pues yo creo que con esto sería más que suficiente Así que vamos a pasar rápidamente con el siguiente trigger Que es un trigger que a mí en lo particular no me gustaba mucho Ya que me parece un sonido muy estridente Y es el de arrugar hojas de papel u otros objetos Y en mi caso he escogido otro objeto bastante, bastante Pues difícil de explicar Ya que es un papel aluminio en modo de cinta aislante Así que bueno, vamos a desenroscarlo Y vamos a estrucarlo a ver si os gusta el sonido, ¿vale? Lo quitamos como si fuera una pegatina por aquí Y a ver este sonido, ¿qué os parece? Estupendo solo que lo tenemos por aquí, libero, si os podéis fijar Y esto se pega a los dedos Ya os he dicho que es como una cinta aislante Pero de aluminio Así que nada, vamos a proceder a estrucarlo En 3, 2, 1 Vamos allá Bueno, pues así ha quedado La verdad es que esperaba que fuera un poco más espectacular Pero bueno, ya sabéis que el chat GPT manda Así que vamos a pasar con el siguiente trigger o sonido Que he escogido el chat GPT Que es el brushing En esta ocasión voy a hacer dos formatos Uno haciéndolo con mis dedos Y otro poniendo un sonido superpuesto Así que bueno, a ver cuál os gusta más Vamos a comenzar con el de las manos Estupendo Y a continuación vamos a colocar un sonido superpuesto Así que vamos allá Un sonido superpuesto Eso es, bueno, pues ¿qué te ha parecido? Estupendo, genial Bien, pues el siguiente sonido que nos propone el chat GPT Son los water sounds o sonidos de agua Así que vamos allá Tenemos por aquí este bote más grande Luego os va a pasar de más grande a más pequeño Así que bueno, vamos a ver qué tal la comparación ¿Vale? Vamos a empezar Vamos a probar qué tal funciona el spray de agua Vaya, qué torrente de agua Creo que he mojado todo mi estudio Pero bueno Vamos a regular esto Vaya, sí, peor De hecho le he dado a la puerta Pero bueno Así no sale Así, mucho mejor Bien, pues con esto yo creo que sería suficiente Así que como yo os he dicho Vamos a pasar De más grande A más pequeño Y vamos a probar estos dos sprays de aquí Y vamos a probar a hacer unos water sounds con los sprays Vamos allá Si os fijáis bien Es como si tuvieran una pequeña discusión entre los dos sprays Este habla Y este responde Habla Y responde Bueno, en fin Una vez lo veis No podéis dejar de verlo Estupendo Y vamos a finalizar estos sonidos de agua con dos hielitos Que me parece que cuando se juntan hacen un sonido increíble ¿Vale? Así que vamos allá Así que bueno ¿Qué trailer de agua ha sido tu favorito? Genial Muy bien A continuación vamos a pasar con otro sonido Que nos ha pedido nuestro querido amigo ChatGPT Que es el sonido de teclados Así que vamos a comenzar por uno más clásico Que sería este teclado mecánico de aquí Así que nada Voy a acercarlo Y voy a hacer unos pequeños sonidos Si os fijáis Está muy mojado por todos estos sprays De agua que le hemos tirado encima Así que esperemos que posteriormente funcione Estupendo Y por otro lado tenemos un teclado quizás un poco menos corriente Ya que es el teclado de este ratón Este teclado numérico Así que vamos a ver cómo se escucha Y será mejor Brother Pero Sam cénto 명o ¿Vale? Así que aspectos 身 Cubo Claro Sí solely Em Meghan Tú Ven No возь T Estupendo, pues a mí en lo personal me ha encantado Así que bueno, vamos a pasar con otro trigger más Que serían los Mouth Sounds que nos ha pedido el Chax APT Así que vamos allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es lo que nos ha pedido el Chax APT Estupendo, pues estos serían los Mouth Sounds Y vamos a finalizar con un trigger que tampoco conocía del todo O bueno, más bien si lo conocía pero no sabía que era un trigger como tal Que son los sonidos de ambiente o ambient sound Así que si me permites voy a coger este pequeño interruptor de aquí Y cada vez que aprieto un botón va a aparecer un sonido diferente, de un ambiente diferente Ya sea de lluvia, de mar o bueno, de cosas relajantes en general, ¿vale? Así que vamos a comenzar Estupendo, vamos a poner otro sonido Estupendo, pues con esto habríamos finalizado con los sonidos de ambiente Y también habríamos finalizado con todos los triggers que nos ha propuesto el chat GPT Así que bueno, ahora te pregunto a ti ¿Crees que sustituyen un vídeo normal? Nos vemos en la próxima Chao